aquí tenemos tres tipos de efecto hall aquí tenemos uno aquí tenemos otro dijimos que si estos iban a tener tres líneas vean 1,2,3 1,2,3 1,2,3 estos no tienen el blindaje no tienen el blindaje ¿por qué? porque la señal de voltaje de corriente alterna es muy finita y se puede derivar a través de alguna interferencia mientras una señal digital no requiere de un blindaje para poder operar así es que aquí están los tres vamos a ver esto lo vamos a hacer esta comprobación la vamos a hacer con una pila de 9 volts esa pila de 9 volts les recomiendo que que las comprobaciones al sensor las hagan con una pila si de 9 volts pero ya descargada de preferencia para no estar volando nuestros emisores de luz miren 9 punto va de nuevo 9.2 quiere decir que está bien cargadita esta pila por lo tanto me puede llevar se puede lastimar a mi diodo y ya no va a servir la prueba por esa razón a mi diodo le voy a poner una resistencia una resistencia de 300 ohms dos mil ahí están dos mil dos mil trescientos doscientos setenta y dos es de 300 ohms es para proteger a mi LED y vean como como va a prender ahí está prendido mientras sin resistencia chequen lo que pasa hoy es mucho ok entonces le ponemos un un LED una resistencia y se lo vamos a poner del lado positivo 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 es el más largo y negativo es el más corto ahí está ok ya tenemos ahí protección para nuestro LED vamos a ocupar tres cables tres cables puente vamos a colocar nuestro sensor si ustedes tienen la oportunidad de saber cuáles son las alimentaciones ahí en su en su cómputa a través del conector pues que bueno si no si van a tener que intercambiar por ejemplo yo voy a colocar corriente en el rojo a través del cable color blanco le voy a colocar tierra a través del cable color negro ahí estoy alimentando a mi sensor y en ese momento el transistor está haciendo algo por lo tanto voy a colocar mi cable amarillo en esta línea miren y aquí voy a simular que va a venir tierra porque se va a cerrar a tierra entre el verde y el amarillo y lo pongo aquí como si estuviera alimentando de tierra mi led y lo voy a colocar en mi ahí está miren pero voy a poner una laminilla en medio y ahí no si se alcanza a ver la laminilla y ahí no voy a no va a prender pero se la voy a quitar miren se la voy a poner se la voy a quitar se la voy a poner voy a colocarlo de tal forma que se mantenga ahí está y voy a jugar con mi sensor pongo quito pongo quito pongo quito quito y ahí estoy comprobando mi sensor de tipo efecto que si está funcionando eso es cuando cuentan con se le conoce como campana o álabes los que van a fluir a través de él aquí y el imán se encuentra en esta zona ok pero vamos a hacerlo ahora en otro tipo de efecto hall donde el imán está integrado al sensor continuamos aquí tenemos este sensor ckp que tiene ya el imán integrado miren ahí está este podría parecer más bien se parece mucho a un captador magnético ya esos términos ya deben de estarlos dominando captador magnético y efecto hall totalmente diferente cable blanco alimentación se lo voy a poner en el naranja cable verde señal de tierra lo voy a poner en el centro cable amarillo junto con el led lo voy a poner en el otro extremo y ahí me está encendiendo mi aquí aquí lo quito digo aquí lo pongo lo quito lo pongo lo quito lo pongo lo quito lo pongo lo quito lo pongo Y no hay nadie que esté Desconectando, conectando Ahí está, se lo quito Y así comprobamos nuestro sensor De efecto Hall, pero ahora De tipo Más bien, un CKP de tipo Efecto Hall Así es que todo esto lo vamos a ver en el curso de inyección electrónica Con más detalle, desde luego Y hablando de prácticamente todos los sensores Con esto, damos por terminado Las comprobaciones de estos sensores